Hola, yo soy Tere y esto es Intro. Esta vez fui a la sala Miguel Covarrubias a ver una obra que se llama Conmemorantes. Llegué bastante temprano. Dieron la primera llamada y luego a la segunda llamada comenzaron a entrar los actores. Se acomodaron en unas escaleras que había y como un cacho de explanada como muchas veladoras. La obra es triste. Una madre que busca a su hijo desaparecido del 68 y le pregunta a los que cree que son sus compañeros si lo han visto, si saben qué pasó con él, si se murió, si se lo llevaron vivo, si lo secuestraron y así. La mamá está desesperada. Ella sigue creyendo que su hijo está desaparecido aunque ya han pasado muchos años. En el transcurso de la obra, de repente me imaginaba que pudiera pasar algo así o que de repente ya hubiera un lugar vacío en mi prepa. Yo siento que si no te enteras como de una muerte y lo sabes así, a ciencia cierta, como que no puedes tener un duelo para llegar a la superación. Entonces te quedas como en la fase de la depresión y se te hace más complicado. Y supongo que eso fue lo que le pasó a la mamá de esta obra. Y no es un tema único, digamos, del 68, porque han habido muchas desapariciones y en México a cada rato desaparece una persona, es secuestrada, se encuentran en fosas comunes, se siente tanta impunidad. Por ejemplo, yo fui con mi mamá y pues ella sí le soltó unas tres o cuatro lágrimas. Pues sí se entiende, ¿no? Que piense en mí y en mi hermana y que nos pudiera pasar algo así. He oído que la muerte de un padre duele mucho, pero la muerte de un hijo duele el doble. La verdad, me gustó bastante la obra y aunque ya no está, digamos, en físico, está en su modalidad de videoteatro. Va a estar de gira por varios planteles. Visiten el sitio para enterarse de si va a estar en sus planteles y si no, para verla. Recuerden darle like, la campanita, suscribirse y dejar su comentario si fueron a la Marcha del 2, si pudieron ver la obra en físico y si ya la vieron en videoteatro. Yo soy Tere y esto fue Intro.